El tsunami destruyó las casas en algunas de las islas. Aún se está definiendo el número exacto de víctimas. La ceniza volcánica ha contaminado el agua en todo el país y esto dificulta el acceso a agua. Los cultivos están devastados. En general, el país ha sufrido fuertes pérdidas. La ceniza volcánica está en el aire, hecho que puede dañar el sistema respiratorio de la gente. Por ello, el gobierno está urgiendo a la población a usar mascarillas y evitar salir. El público cumple con las medidas de emergencia y trabajan conjuntamente para superar las dificultades. En general, el orden social está en paz. Tras la erupción, la Embajada de China activó de inmediato el plan de contingencia y contactó con los departamentos relevantes del gobierno de Tonga. No escatimaremos esfuerzos para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos y otras entidades en Tonga. Hay más de mil ciudadanos y empleados de compañías chinos en la isla principal de Tonga. Hasta ahora están a salvo y viven y trabajan en plena normalidad. Debido a los cortes en las comunicaciones, hemos pedido al gobierno de Tonga que nos ayude a controlar la situación de los ciudadanos chinos en otras islas y a ofrecer el apoyo necesario. A lo largo de los últimos días, el personal de la Embajada ha visitado a algunos de los afectados. Gracias por ver el video.